Un día me dices te amo Al otro día me olvidas Y es que pa' tu juego ya no estoy Ya no estoy pa' ti Y si tú quieres te olvidaré Vete y no vuelvas No vuelvas más porque no me interesas Vete y no regreses más Si algún día regresas Ya no estoy pa' ti, ya no estoy pa' ti Porque tu amor es solo un juego Y pa' tu juego ya no estoy Porque tu amor es solo un juego Y pa' tu juego ya no estoy Ay, Paula Patiño, mucho cariño Oscar Fabián, amigos Música Ni aunque me llores ni me supliques Yo contigo no vuelvo Y es que pa' tu juego ya no estoy Ya no estoy pa' ti Si tú quieres te olvidaré Vete y no vuelvas No vuelvas más porque no me interesas Vete y no regreses más Si algún día regresas Ya no estoy pa' ti, ya no estoy pa' ti Porque tu amor es solo un juego Y pa' tu juego ya no estoy Porque tu amor es solo un juego Y pa' tu juego ya no estoy Antonio Yo soy la potra del vallenato Escúchalo, chelo Porque tu amor es solo un juego Y pa' tu juego ya no estoy Porque tu amor es solo un juego Y pa' tu juego ya no estoy Música Música Música